Regresemos a los Estados Unidos, le cuento que continúa la tensión en el barrio de Pilsen, en Chicago, esto después de que en la oficina de correo César Chávez, una clienta fue testigo de un supuesto maltrato de una empleada hacia otros clientes que no hablaban inglés. Hoy, activistas y políticos latinos están haciendo un llamado para que se contrate a personal bilingüe. Rubén Pereira tiene más detalles al respecto. Rubén, adelante, te saludo. ¿Qué tal, Paulina? Te saludo del barrio Pilsen, en Chicago, un barrio predominantemente hispano. A mi espalda está la oficina de correo César Chávez, como bien lo mencionaste, en honor al líder campesino. Aquí, miembros de la comunidad, activistas y políticos locales denuncian que no tienen suficiente personal bilingüe, incluso que se discrimina contra los clientes que no hablan inglés. Tal fue el caso de una publicación de Facebook por parte de una residente de este barrio de nombre Evelyn González. Ella asegura que fue testigo de cómo una empleada de esta oficina de correos maltrataba a clientes que no hablaban inglés. Ella confrontó a la empleada y dice que la empleada la amenazó con llamarle a la policía. Su comentario en Facebook, su publicación en Facebook, pues se hizo viral y muchas personas residentes de esta área comentaron que le había sucedido lo mismo, que las habían maltratado precisamente por no hablar inglés. Ante esto, los activistas están haciendo este llamado, como bien lo mencionas, a las autoridades y congresistas para que tomen cartas en el asunto, es decir, ya que aseguran que lo que ocurre aquí en esta oficina en Chicago se multiplica en varias partes del país, no solo en oficinas de correo, sino también en otro tipo de oficinas gubernamentales. Veamos lo que dice una de las activistas locales aquí en Chicago. Aunque no entendamos el idioma, si nos hablan con respeto vamos a poder llegar a un entendimiento. Pero lo justo es que haya personas bilingües, que haya personas que hablen los dos idiomas en estas oficinas federales, en estas oficinas de correo. Y en cualquier oficina federal. Por su parte, la oficina de correos lamentó lo que se denunció en ese comentario en Facebook. Y bueno, también dicen en un comunicado que el servicio postal espera que todos los empleados traten a los clientes con dignidad y respeto. Ese incidente está siendo investigado y se tomarán medidas apropiadas para mejorar el servicio al cliente. Por lo pronto es todo desde el barrio Pilsen de Chicago. Paulina, anda a regreso contigo. Gracias por esta información, Rubén. Buenas tardes. El coronavirus sigue expandiéndose y ya se registran al menos 11 casos confirmados aquí en Estados Unidos. A los extranjeros que hayan estado en China en los últimos 14 días, no se les... Gracias.